Eso es ley de vida. Y bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de uno de los lugares míticos del Perú? Que es, para bien o para mal, según como se mire, el famoso caso de las momias de Nazca. Ese sitio que muchos dicen que es fraude y muchos dicen que es real. Y yo quería preguntarte, ¿qué sería para vos? O sea, ¿si son reales o son completamente algo que es irreal? O sea, como que está modificado, etc. Bueno, lo que pasa, Diego, es que es un tema muy peliagudo. Es un tema muy controversial que ha dividido la oncología latinoamericana en el Perú. A mí me ha hecho perder amigos, en especial el que yo fui el padrino de matrimonio de un joven ufólogo al cual le apoyé mucho. Y que por este tema de la momia de Nazca ahora, pues, prácticamente no puede ni verme. Es un tema muy peliagudo. Pero yo creo que nos debemos a la verdad. Nos debemos a la verdad. Y la verdad, querido Diego, yo, que soy el primero que en 24 años he luchado por poner pantalones largos a la oncología aquí en el Perú, que estoy totalmente consciente que ellos, sea lo que sea, ya están entre nosotros, que tienen inteligencias superiores no humanas, que interactúan e influyen en la civilización humana de una manera decisiva. Este, que todo este rollo que está habiendo de Estados Unidos y el tema OVNI es toda una perogrullada. Pero dentro de todo este contexto, estimado amigos, debo decir que el tema de la momia de Nazca, y lo digo aunque me cause enemigos, porque a esta altura de mi vida, Diego, no me interesa eso. Este, si caigo bien o caigo mal a la gente, simplemente yo digo lo que yo creo, lo que yo pienso, es un, y aunque voy a emplear un término que va a de repente sonar un poco fuerte, pero es mi estilo, es un asqueroso fraude, ¿no? Y que ha hecho mucho daño a la ufología, no solamente nacional, no solamente mundial, ¿no? Porque a partir de ese momento del fraude de la momia de Nazca, que esto yo le he hecho unos dos o tres años más, dos o tres años más, que solamente ha sido motivado por ese inmenso motor, el que a un poeta le dijo caballero poderoso es don dinero, porque eso ha sido básicamente lo que ha sido el motor de todo esto, ha sido el interés crematístico, el interés lucrativo, por sacar adelante esto. Yo le he hecho unos dos o tres años más, un destino pues que va a quedar en el olvido, este, tal como ocurrió en su momento con las piedras de Ica, ¿no? Que en su oportunidad llegaron hasta el Escorial, llegaron hasta el Palacio de los Reyes de España, ¿no es cierto? Y actualmente pues hay un museo abandonado, al que nadie va en la plaza de armas de Ica, con el tema de las piedras de Ica. Igual va a pasar con el tema momia de Nazca. Y yo lo dije esto en el año 2017, y motivó que, por ejemplo, por decir estas cosas, me difamaran un programa de televisión, señor Jaime Maussan, que, por ejemplo, yo estaba invitado en el año 2019 a un congreso en Barcelona, y que me desinvitaran, por decir esto, y así por el estilo, ¿no? Eso, la verdad, me tiene sin cuidado, esa cosa, pero es un fraude, es un total fraude, ¿no? Así es. Nosotros también en su día debatimos el tema en fenómeno en español, y bueno, hubo teorías dispares de cómo se pudieron formar y si era un fraude o tema real. En eso no vamos a entrar ahora mismo, aunque yo, mi opinión, está un poco más hacia el lado de Choi, pero, claro, es un tema también muy peleagudo, y que también habla mucho de lo que hay hoy en día en la ufología, de que si parece ser que no sigues esta corriente, es como que te difaman muchas veces. Es lo que pienso yo, y aunque me tachen de adulador, y todo eso, es lo que pienso realmente, de que hay que defender un poco los ideales, ¿no? De cada uno, y si queremos llegar a la verdad, personalmente, tenemos que defender realmente la verdad, pese a que luego nos lleve estas consecuencias a veces. Sí, sí, yo estoy, pero a esta altura, como voy a repetir de mi vida, o sea, yo tengo que decir las cosas tal cual. Este, además, fíjate, solamente podemos ver los signos exteriores de riqueza. ¿Quiénes se enriquecieron? ¿Lo que decían que las momas eran reales, o lo que decían que las momas eran falsas? ¿Quiénes se enriquecieron? O sea, tú analizas fríamente eso. ¿Quiénes se enriquecieron con el tema? ¿Quiénes aprovecharon el tema? Y la gran pregunta es, si las momias extraterrestres, del punto de vista arqueológico, necesitan un contexto, ¿por qué necesita el contexto? ¿Por qué han pasado siete años y no se sabe de dónde salieron? ¿Dónde está el famoso palacio, o el famoso base extraterrestre subterránea donde dicen que sacaron a las momias? ¿Por qué no han aparecido más momias? ¿Por qué? Lo que la gente no sabe, es un tema que hay que poner todo en contexto, además es algo muy peligroso de hablar, muy peligroso de hablar en el Perú, que el Perú es conocido por el tema del narcotráfico, del tráfico de drogas, pero no solamente en el Perú, a nivel internacional, existe ese tráfico que enriquece, ¿no es cierto? Sino también existe un tráfico de trata de blancas, lo que se llama tráfico de órganos, tráfico de niños, existe eso a nivel internacional, existe. Y existe un tráfico que no se habla mucho, porque están comprometidas muchas autoridades, muchas autoridades políticas, policiales, están comprometidos, pero nadie lo dice, además que estamos comprometidas importantes familias de cada país, que es el tráfico arqueológico. En el contexto del tráfico arqueológico es que aparecen estos mamotretos. La información que yo recibí, entre otras cosas que a mí me fundamentaron para decir lo que digo, que fue un fraude, es que yo recibí información de un destacado abogado de Nueva York que se encargaba de asesorar a personas que querían invertir en el Perú. Entonces, este abogado, por diferentes campos, este abogado le dio una asesoría completa para ver en qué campo podía invertir. Y él se enteró, y él le inscribió, y me mandó un informe acerca del terrible tráfico arqueológico que ocurre en el Perú, que hay de millones de millones de dólares y que nadie habla, ni los medios de comunicación, nadie habla, porque está como metido, como ha dicho mucha gente. Pero que esto, eso sabía, y él recibió información de dentro de los penales, de dentro de los penales, porque él trató de averiguar cuál era el alcance del tráfico arqueológico, de que formaba parte de ese tráfico el tema de las momias extraterrestres de Nazca, que habían sido armadas de tal manera para que en el caso fueran capturadas, pasaran como simplemente souvenirs. Lo que nadie pensó es que iba a tener tal alcance, sobre todo en la comunidad ufológica, y que iba a haber, pues, personas interesadas en invertir millones de dólares para que esto sea el pretexto para hacer series de televisión especiales, que luego generarían a ellos, pues, millones de dólares, ¿no? Solamente te digo una cifra. El canal de televisión Gaia, que fue el que puso el dinero para hacer las investigaciones para que venga Gaia Maussan al Perú, sino de dónde salía la plata para investigar. Ganó cerca de 27 millones de dólares por el tema momiana. Ya tú te das cuenta el poder que se adquirió económico y que eso hizo que y hubiera mucha gente que empezara a atacar, como me atacaron a mí. Llegaron al extremo, llegaron a visitar el colegio de mis hijas, averiguar si yo era abogado, a ver, y yo recuerdo que en esa época yo había dejado de pagar tres cuotas al colegio de abogados y que uno paga cuotas como los ingenieros, como los médicos, para poder ejercer. Yo me había trazado tres cuotas y en la computadora parecía como inábil. Ellos aprovecharon eso para decirle que yo no era abogado, que dónde sacaba plata para mantener el colegio de mis hijas. No, hicieron cosas muy perversas. Gente con un talante mafioso, además. ¿No? Entonces, sí, bueno, pero eso ya queda ahí. Yo siempre le digo a la gente que está metida en el tema de momi de Nazca, ¿no? Ustedes miren el futuro, no miren ahora, miren el futuro. ¿Cómo van a pasar a la posteridad? ¿Cómo lo van a ver sus hijos y sus nietos? ¿Cuál va a ser el legado que van a dejar? Yo ya sé el legado que voy a hacer. No sé si chiquito o grande, no lo sé. Pero se va a ser un legado en el que jamás en estos 24 años de investigación hice alguna barrabasada. Jamás. Que nos ocurrió por la mente. Ellos, ¿cómo van a pasar? Como los auspiciadores, como los auspiciadores de una falsedad. Así van a pasar a la posteridad. Esperemos, esperemos, como decimos siempre, todos queremos dejar un legado grande y esperemos que sea un legado eterno, como han dejado muchos, como ha pasado aquí en España, como Germán de Argumosa, como Jiménez del Oso, como mi buen amigo Pedro Amorós, que tengo el gusto de conocerle y de haber tratado varias veces con él. de hecho, posiblemente, nos estará viendo ahora mismo y él es un amante de la arqueología y además lo vamos a tener otra vez en julio a propuesta de él de uno de los más grandes parapsicólogos de aquí de Europa, de los más respetados. Y luego también mi compañero Luis Laguardia, que es uno de los grandes radiestesistas de aquí y del país y mi compañero de investigaciones, de aventuras y bueno, es un tema polémico el tema de las momias, pero también hay diferentes opiniones porque hay quienes dicen que en qué se basan para decir que es un flaude, si no hay evidencias científicas y todo eso, pero luego están estas evidencias, también que has puesto el doctor Choi y que a uno de ellos creo que recordar que se le encarceló a uno de los que estaban de vigilantes o que los que tenía acceso. No, mira, 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 mi estimado amigo, no era uno de ellos, era en uno de ellos. A varios. Todas las momias, todas las momias salieron de una persona, de una persona y esa persona ha sido, tiene antecedentes de huaquero, o sea, de saqueo arqueológico, tiene antecedentes y inclusive salió en los medios de comunicación de haber traficado con, había hecho atraso al colegio con momias, o sea, mira de dónde han salido estas momias, de ahí ha salido, nadie dice el contexto, nadie dice dónde salió, si uno descubre, por ejemplo, cuando se descubrió la momia de Tutankamón, se descubrió dónde salió, de dónde salió, exactamente, un punto geográfico exacto, se descubrieron más momias, se descubrieron todo un contexto arqueológico, se descubrieron ciudadelas, se descubrieron, acá nada, absolutamente nada, o sea, fue creado por generaciones espontáneas, no, esto fue creado por artesanos de Puno, utilizando elementos contemporáneos, ¿no es cierto?, y también antiguos, y luego fue un armado, pero también muy, muy interesante, pero imperfecto además, porque ahí están, ahí están todas las tomografías, radiografías, de huesos de la mano, en que hay huesos del pie, por ejemplo, decorados, que hicieron en la cabeza de la momia, en que para ser los ojos más grandes, o sea, el simple hecho de violar un cadáver de un antepasado, con fines de ganar dinero, eso no tiene, no tiene, este, no tiene perdón, y además, hay una cosa, mira, mira, yo estos meses he estado viajando muchísimo a los andes peruanos, he estado en lugares a más de 5.000 metros de altitud, he estado en el Cerro Capía, en Puno, llegué a los 5.000 metros, he estado en la montaña de colores, de, tanto de Minicunca, 5.000 metros, como de, eh, Payapunchu, ¿no?, este, todos lugares muy altos, en los que, hay una, hay un tema, que no es el tema de esta noche, pero te lo digo así, de soslayo muy rápido, de la cosmovisión andina, de lo que querían los antiguos peruanos, o los antiguos incas, o pre-incas, que es, el tema, de la presencia de los denominados apus, o espíritus de las montañas, es un fenómeno tan interesante, tan extraño, en el cual dice que, estas montañas, tienen espíritus que, se revelan, que la madre tierra, la pachamama, no es simplemente, un montículo de tierra, que el planeta tierra, es un ser vivo, y yo, déjame decirte, amigo, yo he sentido, en estas aventuras, que he realizado, en los Andes, muchas, muchas anécdotas, en las cuales, me ha hecho percibir, de que esto, tiene un cierto grado, de realidad, de que estos espíritus, de los, de las montañas, son reales, y yo lo que digo es, ay, ay, de aquellos, que han, se han burlado, de los restos, del antiguo Perú, tú no sabes, que eso, es muy delicado, yo no espero, yo no deseo, mal a nadie, pero tampoco, creo que acá, hay una suerte, de maldición, de Tutankamón, pero cuidado, cuidado, con eso, no se burla, con eso, no se juega.